Y ya tenemos el reto para ti esta noche, Nino. Tendrás que hacer bailar a dos celebridades en vez de a una, aunque esta vez puedes elegir a tus oponentes. Uy, qué gran oportunidad. Voy a elegir a dos amigos que sé que no me decepcionarán. Ladybug y Cat Noir. Pensándolo bien, me voy. Voy a descansar. No quiero llegar tarde a la escuela mañana y ya saben, arruinar ese registro perfecto que tengo. Me cuentan qué pasa, ¿eh? Claro. Sí, cariño. A veces no puedo entender a esa niña. Ay, déjala en paz. Tú sabes que no hay nada más demandante que ir a la escuela.